Gracias. 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 Márquez ha jugado con el brazo izquierdo, Foso Cervera. En el centro de Foso Cervera, el despeje de Olalla, recupera Mario. Mario combinando con Eras, puede disparar Eras, a Magas, para Juanca. Juanca línea de fondo, está ahí pequeñito, de nuevo con Eras, el centro de Eras, el segundo para Antonio. ¡Se le ha quitado! Se le ha quitó Moja, se le ha quitó Moja de balón fuera. Es jugadas, es lo que decía, jugadas absolutamente absurdas. Es como antes un disparo. ¡Eso se sube Alberto! Intenta quitar, esa es la primera forma de esta Juanca El de Cazalivia al centro Lo estreja una vez más el frontón Titano por el Camero, ahora Antonio El remate de Antonio Víctor Armero, Víctor y pasa de la muerte No pudo rematar Antonio Ahí está el pase de Armero, se pasea No llega Juanca, Armer Armero está solo Choco Choco que pisa a la vida Choco que amaga, Choco que pisa El centro de Choco El despeje le va a quedar para el disparo ¡Vamos! ¡Gol! 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 Lo dijimos que si tenía que marcar uno de los franes ... y Fran Hermández se lo debía, se lo debía el partido de la primera vuelta Y Fran Hermández desde fuera del área Consiguió cazar el rechace para marcar el primero Marcó el Real, Marcó Fran Hermández en el minuto 36 de la segunda parte Y la verdad es que ya era hora, parecía que era imposible y como decíamos, el campillo recibiendo el partido. Armero, está solo Choco, va a decir Choco, ahí está la locomotora, Choco que pisa la vida, Choco que amaga, Choco que pisa. El centro de Choco, el despeje le va a quedar para el disparo. ¡Gol! ¡Golando! ¡Gol! ¡Golando! ¡Golando! ¡Ahí está Juanca, Juanca, Juanca! Más el gol de Franer Rández, consigue los 3 puntos en Lichiqui y salvar el liderato en esta jornada de 18ºC. Ahí está la acción de Víctor Armero, en el centro de Armero, ¡fuega! ¡El remate de Juanca! ¡Golando! 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 ...que han tiempo cumplido. Frander Rández para Juanca, Juanca dentro de la área... Juanca, Juanca el centro, segundo palo Armero... ¡El despeje...! ¡El balón para Antonio! ¡Golando! ¡Y el final! ¡St righteousness! Leo Ruiz... ¡Ganó el Real Javen 0-1! ¡Sufrmiento, agonía, pero victoria de los ciudadanos que mantienen! ¡El liderato rider go according! En el minuto 36.